Eso los perros lo hacen muy bien, la parte incondicional de aceptarte tal y como eres, si estás en la prisión, si eres una persona gay, si eres una persona trans, si eres una persona que todavía no entiendes que quieres ser, no juzgan, no les importa, yo lo aprendí tanto con mi perrita, porque te voy a decir una cosa, Lola, la Lola era la primera perrita que yo tenía para mí sola, tuve perritos antes cuando estaba más jovencita, pero pues los compartía con mis papás, con mi hermana, lo que sea, pero esta fue mi primera responsabilidad grande, y 16 años, cuando vine aquí ella ya tenía 16 años, se murió al poquito tiempo que vine aquí, Dari también tuvo 16 años cuando se murió, Dari mi primer pitbull, mi primer pitbull, ya estamos pedos, ojalá, si yo tomo como camionera sin ofender a los camioneros, yo acabo de llegar de grabar, yo acabo de llegar de grabar, yo acabo de llegar de grabar, La vida es sencilla, nosotros la complicamos, mi objetivo ahora en la vida es compartir mi sabiduría con la siguiente generación. Estoy súper contento porque hoy en Better Humans, Better Planet, le damos la bienvenida a mucho honor a alguien que ha obtenido reconocimiento mundial por sus papeles protagónicos en telenovelas mexicanas, Así como por su papel en la serie de Telemundo, que mis padres tanto adoran, la mismísima reina del sur, mi amigaza, Kay del Castillo. Kay ha hecho televisión, cine, teatro, y es toda una gran mujer de negocios, pero lo que más me encanta de ella es cómo ama a México, cómo ama a su familia, y cómo ama a los animales. Disfruten nuestra conversación. Primero, gracias por invitarme, es para mí, de verdad, este lugar, además de que te da paz, me llena de alegría de ver a todos los animalitos que están alegres, pero lo estás logrando tú, todo esto que estás diciendo y cambiando muchas cosas, César. Y sí creo que cuando vine aquí la primera vez, no podía creer yo que están juntos tantos animales, o sea, animales de cualquier tipo y están juntos y están felices y están conviviendo, ¿no? Y luego ves a los seres humanos y no podemos, o sea, ni siquiera convivir con uno. Exacto. Y es muy impresionante lo que tú haces, tienes un don, un talento que yo creo que yo no he conocido a nadie más que lo tenga, y lo tienes que dar a conocer, y yo sé que lo estás haciendo, y yo sé que das pláticas aquí, en Europa, en todas partes, Latinoamérica, pero ojalá tuviéramos más César Millanes en el mundo, de verdad que sí. Gracias, gracias. Y todos los animales son rescatados. Todos son rescatados. Todos son rescatados. Vamos a hablar un poquito sobre el rescate porque mucha gente no le gusta rescatar perros porque dicen que los perros que van a rescatar tienen problemas. Yo no he conocido un humano que después de los 10 años no tenga problemas. No tenga problemas. Me encanta. Entonces, el humano tiene muchas estándares, ¿no? El humano quiere un perro perfecto, pero también un perro quiere un humano perfecto, pero no hay humanos perfectos. No lo existe, de acuerdo. Entonces, la rehabilitación del perro no dura mucho para que un perro recobre su estado normal, su calma y su mente abierta, o si el perro es el del medio de la manada, es un perro que juega, o el del frente de la manada, el que da dirección y protección. Hay tres posiciones, ¿no? La posición del frente, la del medio y la de atrás. Pero cuando el perro desarrolla problemas, entonces el perro va a desarrollar agresividad, miedo, hiperactividad o ansiedad. Y esos son los efectos secundarios que los perros que uno rescata tienen, pero no nacieron con eso. Oye, eso te quería preguntar. O sea, esto de la manada, que me lo vienes platicando, va a ser la última vez que estuve aquí, es que nacen siendo esto, pero también pueden cambiar dependiendo si han tenido traumas, si han estado con humanos que los hayan... Y que de repente se volvió el que era el frente de la manada, se vuelve el que está atrás por algún... No, el frente de la manada, cuando no se le da su... No cariño, pero su... ¿cómo se dice care? Sí, el cuidado. El cuidado. Cuando no se le da el cuidado, pues esos van a pasar a ser muy territoriales, muy dominantes y los van a ver como muy agresivos. Ese es el efecto secundario cuando no tienen el cuidado adecuado. Por ejemplo, Kobe Bryant, ¿no? Eso es un líder de la manada. Entonces, si a él no le hubieran dado ejercicio y no le hubieran dado estructura, pues podría ser otro tipo de líder. Ya. Lo que nos pasa a nosotros los sinaloenses. Si te fijas, agarramos otra chamba. Ajá. A mí no me dejaron agarrar esa chamba. A mí me dijeron, si tú haces eso... Mi mamá me dice, si tú haces eso, me muero. Pues uno... Yo no conozco un mexicano que no ame a la madre, ¿no? Y para mí, pues mi madre es seguida de Dios. Entonces, yo no sabía cuando yo le dije, mamá, cuando yo sea grande, yo quiero ser narco. Y ¡pam! me pega una cachetada. Y me dice, si tú quieres que me muera, entonces eso haces. Pues yo no sabía, tenía 10 años. Claro. Después de ahí, yo empecé a ver shows como Lazy Rin Tin Tin. Por eso es que me vine para acá. Ok. Wow, esa es una gran referencia. Pero yo soy de Culiacán, Sinaloa. Claro, claro. Y la meca de los carteles. Sí, claro. Que tú juegas uno, ¿no? Sí, sí. Pero yo crecí viéndolos y crecí en el momento de la federación. Entonces, imagínate, si a mí no me hubieran dado ejercicio, yo hice judo. Ándale. Si no me hubieran dado reglas y límites y mi madre y mi padre no fuesen mis líderes, yo me hubiera metido para allá. Fíjate, y las artes marciales, ¿cómo te ayudan, no? O sea, te dan una disciplina y te ayudan también a controlarte y a todo esto. Creo que eso también es parte de lo que te ha ayudado a ser quien eres y lo que haces. Exacto. Esa parte. Exacto. Entonces, yo nací líder. Claro. Pues claro, voy a ver qué trabajos hay y qué posición tú crees que voy a agarrar. Pues líder. Líder, obvio. Pues nací así. Y así los perritos. Y así. Así los perritos. Así son los perros. Pero cuando al perro no se le da su... 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 Care. Sí, cuidado. Su cuidado. Cuando se le da su cuidado, pues ellos desarrollan problemas secundarios y es por eso que ahora yo tengo un show de televisión. Yo no vine a los Estados Unidos a tener un show de televisión. Yo vine a aprender de los americanos. Y cuando uno dice americanos, en mi tiempo, los únicos que hacían películas eran los blancos. Sí. Entonces, yo estaba buscando por gente blanca que me enseñara a entrenar perros. ¿Por qué? Porque las y reintintín tal vez eran... Claro, claro. Fíjate, fíjate el concepto. Y es por eso que la educación es muy importante. Por eso es que yo siempre digo todo lo que yo pasé, lo que yo viví, como yo lo vi. Sí, la ignorancia que tuve, la educación que tuve. Para mí es muy importante que, especialmente los hombres, oigan a otro hombre que sea vulnerable. ¿No? Porque... Claro. Y más nosotros que somos mexicanos, que venimos de un mundo tan machista. El mundo en general es machista, sigue siendo machista. Pero nosotros los latinos lo tenemos más y los mexicanos, una barbaridad. Entonces, está muy interesante eso que dices. Y más los del norte. Y más los del norte, de acuerdo. Exacto, exacto. Las palabras son muy fuertes. Sin duda. La posición de la manada siempre es un hombre. O tiene que ser una mujer extremadamente fuerte. Sí. Donde ella tiene que ser súper masculina. Sí. Totalmente. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte energética, esa parte psicológica, esa parte de actividades, pues es lo que yo quiero presentar al mundo. Sí. ¿Por qué? Porque el humano puede aprender mucho de los animales. ¿Cómo no? ¿No? Uf, ¿cómo no? No nomás la compañía que te dan, sino también la enseñanza que ellos tienen. Ellos siguen las reglas. Sí. Ellos tienen sus leyes. Sí. Ellos tienen su comunicación. Y la naturaleza, siempre decimos, la naturaleza es perfecta. Al menos que la naturaleza viva con el humano, ahí es cuando la naturaleza no es perfecta, ¿no? Ahí es cuando desarrolla un problema. Porque el perro solamente desarrolla problemas psicológicos cuando vive con el humano. Ajá. El perro de la calle lo que tiene es que está flaco, pero no tiene problemas psicológicos. Ajá. El perro dentro de la casa de los humanos es el que, ese es el mi cliente. Es como que heredan, ¿heredan qué? ¿Heredan los problemas del ser humano? Los absorben. Los absorben. El que hereda son los hijos. Nuestros hijos heredan nuestros ancestros, nuestros padres y nuestras culturas y todo eso, ¿no? Sí. Pero el perro simplemente... Absorben lo que están viendo. Exacto. Claro. Lo que el humano está viviendo y lo que el humano está diciendo o haciendo. Entonces, cuando yo voy a la casa de la gente, Kate, yo nomás tengo que ver al perro. Y el perro te dice toda la verdad. Mira, aquí no caminamos, aquí no tenemos estructura, aquí, aquí, este, pues nomás, este, me dan, me dan cariño y me dan comida y hasta ahí. Y yo soy el dueño de la manada. Ahorita, ahorita en los shows que estoy haciendo, los nuevos shows que estoy haciendo, te das cuenta que el perro es el líder de la manada, segundo es la esposa, tercero son los hijos y el último es el esposo. Y en México es diferente, ¿no? En México es el esposo, los hijos, tal vez, la esposa y luego el perro abajo. Si te fijas, en México el perro está atrás. En los Estados Unidos el perro está enfrente. Ay, qué interesante. Exacto. No tenía ni idea. Exacto. Entonces, aquí, ¿quién pone el perro enfrente? La esposa. La esposa. Entonces, entre el hombre y la mujer, ¿quién controla? Pues la esposa. Entonces, el esposo se va hacia atrás. Entonces, fíjate la dinámica. Entonces, cuando yo voy a las casas, yo tengo que arreglar todo eso. Tengo que arreglar la dinámica, que el esposo y la esposa estén enfrente de la manada, los hijos segundo y el perro atrás. Claro. ¿Por qué? Porque el perro es instinto. Entonces, ellos no razonan, no razonan lo que van a hacer. Un perro puede cruzar. Mira qué felicidad. No, es que yo, es lo que venía diciendo ahorita. Dije, no puedo de la felicidad de ver a los animales tan felices. Todos juntos. Eso me parece, de verdad. Sí, perros y lo que sea. Todo lo que sea, los tienes juntos y conviven increíblemente. Estamos por agarrar una cebra. Ahora, ahí tú vas a ver la parte exótica de los animales y cómo la voy a meter en la parte civilizada, la parte doméstica de lo que la gente espera. Yo quiero que la gente cuando entre aquí, pues sienta la magia del rancho, hecha por un mexicano. Y luego es la psicología, lo que yo enseño, y luego la comunidad. Y la comunidad es la gente y los animales. Entonces, ahí es cuando es, pero, ¿qué está haciendo una cebra aquí con una lama o una llama que viene de Perú y esta viene de África? Y el caballo, pues, de donde venga y los perros y todo, y nos están peleando. Entonces, ese es el mensaje. Es una locura. Y lo estás haciendo también y espero que nos llegue. O sea, hay veces que no tratamos de entender cosas, pero también hay veces que no nada más es tratar de entender intelectualmente. Es nada más aceptarlo y es así. Es lo que está sucediendo porque lo estamos viendo, lo vemos en todo esto. Y es increíble, ¿no? Y también debe de ser, me imagino, un mucho psicólogo también con los humanos. Porque me imagino que también les debes dar a ellos un poco de, a nosotros, un poco de, cuando llegas a una casa que está también, ¿no? Les hace, nada más te fijas en los perros, yo creo que te vas a fijar también en los humanos, ¿o no? Todo, todo. Cómo se comunica el esposo, el esposo, los niños, ¿no? La casa, la casa si está estructurada, si está, si tiene su belleza, si tiene su... Todo, porque la casa también habla. Me imagino. La pareja habla. Claro. El perro habla. Todo habla. Claro. Todo habla. Entonces, yo le digo, yo digo que la parte virgo mío es la que me ha ayudado bastante en ese aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué la parte virgo? Porque al virgo le gusta mucho la belleza, la estructura y la limpieza o que todas las cosas estén claras. Entonces, eso, seguimos una fórmula naturalmente. Es una fórmula, un ritual y símbolos. Entonces, al virgo le gusta mucho organizar todo y simplificar. ¿Sí me entiendes? Para estar conectados con la tierra, con el universo, Dios, universo, tierra y luego la gente. Y ese es el, para mí ese es el proceso. Dios, la tierra, la gente. ¿Sí me entiendes? Entonces, veo a qué, cómo hablan, qué dicen, a cómo se refieren a Dios y usan universo la palabra. Entonces, ya te das cuenta que ya son gente que piensan, que no ven el concepto Dios. Yo viniendo de 1969 de Sinaloa, pues yo nomás puedo decir Dios. Dios, totalmente. Entonces, si tú me dices, hey César, ¿cómo te cruzaste el borde? ¿Cómo te cruzaste la frontera? ¿Cómo te cruzaste la frontera? Pues fe, compadre. Fe, instinto, pasión y creatividad. Wow. Si te fijas, entonces, pues yo siempre le echo la culpa a Dios en todo bueno, todo lo que me ha pasado a mí. ¿Cómo tienes una montaña de 43 hectáreas? Pues fe, compadre. Fe, porque no tenía dinero, no hablaba inglés y no tenía papeles. Entonces, ¿cómo una persona en mi situación? ¿Cuándo llegaste aquí? 21 años. 21 años. Como una persona, tú también inmigraste, ¿no? Sí. Por eso tenemos aquí la inmigración de los animales. La inmigración de los animales, sí. Este es el zarangueri y estamos aquí. Sí. Entonces, yo emigré para aprender, pero yo no pensaba quedarme. Yo no pensaba quedarme, pero cuando la gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Pues yo siempre le echo la culpa a Dios. Sí. Siempre, siempre. El segundo, mi instinto. Tercero, la pasión. Cuarto, es la creatividad. Sí. Mi mente yo siempre la pongo al último porque realmente esto, pues nunca había hecho a alguien, un ser humano, un centro de rehabilitación, un centro de psicología. Sí, de psicología. Pero yo no tengo un título, ¿no? Sí. Yo no tengo un título para ese odio. Pero entonces, ¿de dónde sacaste ese don? ¿Fue natural? ¿Se te dio? Dices que no estudiaste para... O sea, ¿cómo encontraste eso en ti? No entiendo. O sea, ¿cómo encontraste esa don? Ni yo tampoco. Ni yo tampoco, porque la verdad que yo no venía aquí a enseñar a nadie. Yo venía aquí a aprender. Entonces, yo sí aprendí bastante en el rancho. Soy de Hispalino, Sinaloa. Ajá. Yo crecí en Culiacán, yo nací en Culiacán y luego me llevaron al rancho en Hispalino con mis abuelos, Teodoro y María. Y los dos murieron a los 105 años. ¿105? ¿105? ¿Los dos? Te estoy dando ese detalle para que veas quién me creó a mí. No, wow. Increíble. No fueron a la escuela, ninguno de ellos. Leer y escribir no sabían. No sabían. Pero la sabiduría de ellos es lo que está dentro de mí. Wow. El instinto, su mentalidad, su inteligencia no se desarrolló mucho. Pero yo era el primer varón de mi padre. Que la inteligencia sí, la cultura tal vez no, porque no tuvieron una cultura, pero la inteligencia del ser humano, de esta manera de cómo te criaron a ti, como esto, claro que la tenían ahí. O sea, una inteligencia ya que... Es un instinto para mí. Un instinto, sí, sí. Porque yo veo la inteligencia como cuando sabes escribir y leer, eso es como yo la veo. Ellos hicieron todo muy espiritual, muy de instinto, muy de pasión. ¿No? Esa es como yo la veo. Y para mí es suficiente, porque los animales, pues tú puedes ser Elon Musk, no les interesa. Claro. No los vas a... Tú puedes tener todo el dinero del mundo, tampoco les interesa. No les interesa, claro. Tú puedes ser el presidente de los Estados Unidos, y yo he ido a la Casa Blanca a ayudar a presidentes, pero pues tampoco les interesa, obviamente, estando el FBI, el CIA y el Secret Service. Sí, claro, claro. ¿Entiendes? Donde tú dices, es familiar, ¿no? Son familiares. Aquí es para el dinero, la fama y el poder. Business. Business. Totalmente, totalmente. Business. Familia es número dos o número tres, o tienes que buscarte una familia, ¿no? No es familiar. Eso que es duro, ¿no? Yo también cuando me vine para acá, porque además, lo que tú decías un poquito que me llamó la atención es de cuando esto que sientes en tu gut, esto que sientes en las entrañas, que sientes que es el instinto, ¿no? Que dices, no quiero estar aquí, pero no porque no quiero, yo amo México, y me hubiera encantado no haberme tenido que salir de México. Lo que pasa es que no encontré las oportunidades que yo hubiera querido, ¿sabes? Entonces, encontré una oportunidad para venir acá a estudiar, y estando acá estudiando, dije, wow, aquí está súper increíble, creo que me están llamando para cosas que en mi país no me llaman. Entonces, después agarré y me vine para acá, pero no quiere decir que uno, ¿sabes? Es un dolor de alguna manera de tenerte que ir de tu país. Sí. Y luego, y luego también un agradecimiento enorme de encontrar unas oportunidades gigantes, ¿no? Que no esperaba yo, pero es algo, y también hay muchas actrices que se quedan, y no me refiero nada más a México, porque México no tiene nada que, tendrá algo que ver en el sentido que yo, en lo personal, no encontré oportunidades, y estaba muy peleado las actrices que éramos de telenovelas con el cine. Entonces, para mí, yo quería hacer más y hacer más, pero en ese momento, pues, era difícil, y yo hice un buen nombre en telenovelas, entonces no me querían para el cine, me veían como menos, me veían como, sí, 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 y hasta ahorita lo sigo diciendo, hasta ahorita siento que la gente de cine, estos intelectuales de México, de cineastas, todo eso, todavía como que no, o a lo mejor es un trauma mío, sí, tal vez, ¿no? Tal vez ya estoy así, amargada, pero siento ese rollo, de verdad, porque nunca me llaman para hacer cine en México, nunca me, ¿sabes? Pero a mí me hubiera encantado encontrar las oportunidades que tuve acá, empezando de cero, me hubiera encantado encontrarlas en México, pero bueno, así es, y mi instinto me dijo, te tienes que ir a hacer otra cosa, lo que tú me estabas diciendo, que eso es, ya lo traes o no lo traes, yo no estoy diciendo que la gente que está en México, que se queda, no sé, haciendo telenovelas o que estén mal, para nada, es que bendición, o sea, me parece increíble, pero cuando no le haces, cuando no escuchas a tu cuerpo, cuando no escuchas tu psyche, o como le llames, o no sé, tu gut, tus instintos, tu entraña, ahí sí está mal, yo creo que tienes que escucharte y saber que quieres para dónde irte, y aunque la riegues, aunque la cagues. Dile, 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 es mío, es mío, es mío, no, 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 el productor me dice, no, todo bien, no, 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 es el natural, simple, profound, es como, como un rollo de que no me importa, pero sabes que fue decisión mía, y cuántos errores no he cometido yo en mi vida, que me parecen increíbles, porque he aprendido un montón, gracias, he aprendido un montón de ellos, que me preguntan, ¿te arrepientes? Cero, me arrepiento, porque han sido, ¿no? Como que te, son, son aprendizajes en la vida, y todo lo que tú has hecho, no nada más son aprendizajes para ti como persona y ser humano y ser un mejor ser humano, sino nos has dado un montón de aprendizaje a todos los seres humanos, ¿no? De, con lo que haces con los animales es muy fuerte, muy fuerte, yo soy una gran fan tuya, de verdad, lo digo en serio, o sea, no, me parece que no hay nadie igual que tú en ese sentido de, porque no nada más es el amor a los animales, tú hablas del amor a los animales, ah, bueno, pues todo el mundo, la mayoría de la gente, hay gente que no, pero, este es un don que tú tienes, y es un don, como yo digo, imagínate que seríamos, no sé, si Manzanero no se hubiera puesto a escribir y compartirlo, ¿no? O sea, los grandes talentos, me estoy refiriendo ahorita ahí una cosa, pero hay como cierta obligación, yo siento, de cuando alguien tiene un talento, de mostrarlo al mundo, y de regalarlo al mundo, ¿sabes? Si tú lo haces, si lo haces muy, muy bien. Sí. En la parte donde, mi México lindo y querido, si yo me hubiera quedado y le digo a México, México, yo sé de rehabilitar perros, en ese entonces México no lo hubiera... ¿What? Sí, 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 totalmente. Para que queremos rehabilitar perros, ¿no? Claro. Caminar perros, ¿por qué te voy a pagar por caminar perros? Totalmente. Entréname el perro. Bueno, en México, la gente rica, este, de Culiacán, me pagaba por entrenar perros. Pero tenías que ser muy rico, para poder decir, quiero que este niño, porque yo tenía como 16, 17 años. En ese entonces, para yo empezar a entrenar perros. Yo era, tanto era groomer, cortaba el pelo, bañaba perros. También ayudaba a los veterinarios a agarrarles el perro, que aquí se llama Vet Tech. Ajá. Y pues yo era un chingón, porque pues los agarraba naturalmente y los perros no se movían para que le dieran las vacunas. Fíjate. Pero ¿cuándo te diste cuenta que tenías ese don? Hasta que me vine para acá. Hasta que te viniste. Hasta que me vine para acá. En la cuestión de, te tienes que ir, a veces, muchas veces, tienes que emigrar a otro lugar. Sí. Para que vean la otra parte tuya. Sí. México lindo, querido, lo amo y realmente... Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Especialmente los perros. Ahora sí, los niños quieren, hey, yo quiero ser un encantador de perros. Ahora ya es profesión. Me encanta. Ya es profesión, ya ser encantador de perros. Ya los niños, hay mucha gente, muchos niños que me dicen, yo quiero ser encantador de perros. Pues sí, entonces esto es lo que tienes que hacer. Sí. Y además tienes aquí, es lo que me estaban contando, que tienes aquí este lugar, pues aquí. Aquí. Que tienes, este, que das cursos. Y das cursos para personas que vienen de todas partes del mundo. Todas partes del mundo. Me encanta. Todas partes del mundo vienen gracias al show. Pero ¿estás de acuerdo que eso, o sea, lo puedes enseñar? Pero si no tienes el talento, es como la actuación, uno, pues sí, puedes estudiar un montón y aprender mucho, ¿no? Estoy diciendo que no, pero si no tienes el talento, pues no lo tienes. No es como esas cosas. Oye, yo tuve una novia que quería hacer... Tómate un tequilita. Quiero escuchar de tus novias. Luis, dile. Quiero escuchar a tus novias. No la Chef Connie. No la Chef Connie. No la Chef Connie. La Chef Connie me va a matar. No, pero ¿qué se requiere para hacer? ¿Cuál es el talento? Si tú me preguntas, hey César, ¿cuál es el talento para ser un perrero, para ser un encantador de perros? Yo te lo digo. Porque yo sé, obviamente, ¿no? Yo sé, ok, ese tiene, ese tiene, lo tiene por dentro, vamos a ayudarlo, vamos a agarrarlo como si fuera diamante, ¿no? Y yo he ayudado a mucha gente a que se desarrolle y hemos creado cursos para personas en la cárcel. Eso me parece increíble. Chulada. Chulada, no, no. Eso me parece increíble. O sea, ¿tú vas a dar pláticas a la cárcel? No, el curso que yo he dado aquí se los doy a otras personas y van y lo dan en la cárcel. Me encanta. Eso me parece fascinante. Esos, pues, son, ¿no? Son gente que han hecho cosas malitas. Claro. Claro, por algo de ser malitas me encanta. Todo lo que he hecho malitas. Sí, sí, sí. Pero, pero ya entran al Camp Surrender, ya entran y decían, ya no quiero hacer nada malo, ya lo hice, ya hice las cosas malas, ahora quiero hacer algo bueno. No, y que están bien aburridos ahí adentro, es decir, lo que quieren llenarse de claro. Aparte, entonces ya empiezan a oír la energía, la psicología y las acciones, entonces, pues eso se puede aplicar en mi vida. Porque yo no entreno perros, yo entreno humanos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado mucho también la mentalidad de la gente, la mentalidad de la gente, especialmente la gente de la cárcel, que son los agresivos, que sí son agresivos, pero, pero pues no tienen la oportunidad y no les dan la oportunidad. No hay un sistema, excepto el que nosotros ofrecemos, de rehabilitar perros. Oye, pero dime una cosa, o sea, ustedes, o sea, les llevan a los, a los presos, les llevan animales. Fíjate. Porque yo creo que eso sería una cosa maravillosa para alivianar a los que son malos, ¿me entiendes? Ahí te va, ahí te va. Los endulza de alguna manera. Claro. Primeramente, para que tú estés en el, en el, en el, en el concepto de, de rehabilitar perros, no puedes fumar, no puedes decir malas groserías, entonces hay unos estándares. Uy, no podrían estar conmigo. No puedes hacer, entonces hay unas cosas que tienes que hacer para poder entrar al programa. Ok. Después traemos perros. Sí. Traemos perros de, de perreras que están, que están en Death Row, que son. ¿Cómo que en Death Row? Sí, que los van a matar. ¿Por qué? Pues porque son muchos, son, son millones de perros, son millones de, 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 de perros en Estados Unidos. No sabía que habían perros así en Death Row. Sí, hay muchísimos, mujer. Mira. No sabía. Aquí se gasta, aquí se gasta un, millonada, millonada, todavía vamos hablando de millonada de perros, de millonada de dólares. Me imagino. Para eutanizar perros. Ajá. Por el, por el. Claro. El montón de perros que existen. Aquí no ves perros en la calle porque hay un sistema de shelters. Sí. Comparado con México no hay, lo que hay es refugios. Sí me explico, pero aquí en los Estados Unidos no quieren que tengas eso, entonces tienen los shelters. ¿Y quién paga por los shelters? Nosotros. Claro. Los impuestos. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Entonces hay una sobrepoblación de perros. Sí. Y esos perros pues se tienen que poner a dormir cuando hay demasiado. Ay no. Entonces lo que hacemos nosotros es agarrar esos perros que necesitan esa, esa, esa ayuda. Ajá. Y, y les damos, y les damos esa oportunidad para irse a la cárcel con esta gente. Sí. Entonces ellos están en la cárcel por ciertos días, entonces ya después que el perro está rehabilitado por gente de la cárcel, se, personas llegan y se, y los adoptan. Y los, y los compas de la cárcel son unos chingones. Claro, porque me imagino que imagino, a ver. Se quedan en la celda con ellos. No sabía. César, pero fíjate que yo siempre he pensado que el, el humano se puede volver mucho mejor persona al lado de animales. Y, y, y siempre he dicho, o sea, ¿por qué no tendrían más, o sea, animales que, no sé, en mi cabeza, no sé, que salgan a, a correr con animalitos, algo que, que tengan un compañero para que se alivianen? Porque siento que el ser humano está muy enojado, constantemente, ¿no? Últimamente también es, es una cosa. Y siento. No hay conexión. No hay conexión. No hay conexión. Entonces siento que los animales te, 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 te sacan o te, te ponen en un, en un nivel, no sé, estoy hablando, ni sé, en un nivel sensorial diferente en un, en un, que te puede, y que eso podría ser una buena, porque luego los meten a la cárcel, dice que para rehabilitarlos y salen peor. Salen peor. Peor, porque los tratan horribles. Tienen más conexiones que nunca. Por supuesto, por supuesto. Y luego salen a hacer cosas peores. Peores. Y luego los que, los que meten además que no, que no tienen por qué meterlos, los que están incorrectamente ahí, salen con un pinche dolor y un, y un resentimiento que salen a hacer lo que no hicieron. Pues sí. ¿Sí me entiendes? O sea, a mí se me hace que todo el sistema, por eso ya es cosa personal mía, el sistema no funciona. No funciona. Pero siempre he creído que los animales pueden traer eso. Fíjate, ahorita que me estás diciendo eso, no sabía. Pues eso, eso es una cosa que yo hago. Obviamente no me pagan, ¿no? Pero es una cosa que yo veo, ¿no? Es, 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 mi siguiente meta es hacerlo con, con niños que no tienen casa. Claro. Ni los huérfanos, ¿no? La gente huérfana, los niños huérfanos, esa es mi siguiente, mi siguiente meta. Porque, pues todos necesitamos familia, todos necesitamos una relación. Claro. Entonces necesitamos una, alguien que confíe en nosotros, alguien que nos dé un, un ánimo, un ánimo de vida y el perro pues no te va a juzgar, el perro que, que vas a ver que estás en la cárcel, el perro lo único que sabe es qué energía tienes. Claro, totalmente. Entonces el, el, el hombre, el humano ese se siente aceptado. Claro, exacto, es a lo que voy, o sea, y además qué mejor compañía, qué mejor amor tan incondicional que es un perrito. Exacto. Yo creo que eso es una gran, gran, gran idea para rehabilitar humanos. Eso los perros lo hacen muy bien. La parte incondicional de, de aceptarte tal y como eres. Si eres, si estás en la prisión, si eres una persona gay, si eres una persona trans, si eres una persona que todavía no, no, no entiendes qué quieres ser. No juzgan, no, no les importa. Yo lo aprendí tanto con mi perrita porque te voy a decir una cosa, Lola. La Lola. La Lola era la primera perrita que yo tenía para mí sola. Tuve perritos antes cuando estaba más jovencita, pero pues los compartía con mis papás, con mi hermana, lo que sea, pero esta fue mi primera responsabilidad grande. ¿Cuántos tuviste? Y 16 años. Wow. Y ya cuando vine aquí ella ya tenía 16 años. Wow. Se moría al poquito tiempo que vine aquí. Fíjate, Dari también tuvo 16 años cuando se murió. ¿Ah, sí? Sí. Dari, mi primer pitbull. Dari era, sí, sí, sí. Mi primer pitbull. ¡Ya estamos pedos! Ya estamos. Ojalá. Si yo tomo como camionera sin ofender a los camioneros. Yo acabo de llegar de grabar. Yo acabo de llegar de grabar. Yo acabo de llegar de grabar. No comí, no hice nada. Venía en fría de Fullerton. No, pobrecito. Pero ¿cómo trabajas? Estoy, de verdad, te admiro muchísimo. No, pero tú también, ¿no? Tú también. Estabas en Bolivia y estaba cabrón ahí. Sí, no, hombre. Estuvimos en Frega y ahorita hicimos un documental con mi productora y venimos regresando. Fuimos a Europa y a Latinoamérica, en fin, pero gracias a Dios. Somos working type of dogs. Sí, totalmente. Fíjate, hoy cumple mi papá 89 años. ¡Yay! Y decir, felicidades a mi papá. Pero me preguntan aquí los gringos, ¿no? Y veo a mi papá y digo, o sea, me dicen, los gringos me dicen, ¿cómo que tu papá tiene 88? Hoy cumple 89. Pero ¿cómo que tu papá tiene 88 años y pobrecito sigue trabajando? Le digo, sí, es que si no trabajas se muere. Se muere. Se muere. Mi papá se muere. Se tiene que sentir útil. Se tiene que sentir, ¿no? Y es una mentalidad nada más diferente. No estoy diciendo que sea mejor o peor. Simplemente es una diferencia que tú como migrante y yo también, nos hace falta mucho también esa vibra de México, ¿no? Esa vibra de los latinos, esa cosa de, oye, ¿qué onda? Me paso a tomarme unas chelas contigo. Y acá, ay, con los americanos. Sí, déjame ver si la próxima semana te ven. No, a ver si la siguiente. Nada es en el momento. Sí, a ver si la siguiente semana estoy viva, güey. Nada es en el momento. Nada es en el momento, todo es under the schedule, ¿no? O sea, yo digo, fíjate que somos muy diferentes y otra vez, no estoy diciendo que unos sean mejores que los otros. Simplemente cuando encuentras a gente acá, estoy tan agradecida de haberte encontrado, de verdad, de tener una amistad porque considero que tengo una amistad contigo. Para siempre. Porque nadie, nadie entiende más que nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. La misma comunidad latina, los latinos, los, más cuando somos mexicanos, hablamos el mismo idioma. Exacto. Y eso es tan refrescante y tan lindo, así que estoy muy agradecida de haberte, de haberte encontrado. No, no, no. Cada que vienes es una chulada. La otra vez estuvimos, Ana Bárbara, tú. Sí. Y dije, no, es que yo quiero, yo quiero México aquí. Sí. Yo quiero México aquí. Me encanta. Yo estoy agradecido a los gabachos. Sin duda. Gracias a Dios me dieron una, una oportunidad de, de, de que, de tener un show de televisión. Yo no venía aquí. Sin duda. Yo estoy muy agradecida también. A ser el encantador de perros o el Dog Whisper. Yo no venía a eso. Yo venía aquí nada más simplemente a aprender. Me encanta. Y yo también estoy muy agradecido. ¿Quién te dio ese nombre? The Dog Whisperer. The Dog Whisperer. La gente. La gente. Porque al principio me decían, me decían el, 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 el mexicano que camina una manada de perros. Y ya después salió el, el Horse Whisperer. La película del Horse Whisperer. Ajá. Con Robert Reffer. Claro, claro, claro. Entonces él es el, él es, es el Dog Whisperer. Y después salió el Ghost Whisperer. Sí. Sí. Entonces salió el Horse Whisperer, Dog Whisperer, Ghost Whisperer. Entonces yo fui el segundo en el Whisperer. Ok. Me encanta. Robert Reffer fue el primero. Wow. A mí me encanta, me encanta el nombre porque habla de muchas cosas. Sí. Y eres, y eso es, sí. Y no nada más Dog, es, es que es animal en general, eres, pero no sabía quién te había dado ese nombre, fíjate. La gente. Me encanta. La gente, la gente, la gente, la gente, la gente me empezó a decir, you're like a Dog Whisperer. Me encanta. Y tú ya no regresarías jamás a México. A Sinaloa. ¿Te imaginas en Sinaloa tú? Así. Sí voy, eh. Sí voy. Sí, me imagino que va. Sí voy, pero, pero, y todos mis amigos están allá, todos de la infancia. Eso es lo que me encanta, ¿no? De México. Claro. Las raíces. Eso no se pierde, porque ¿sabes qué pasa con? ¿Tú tienes amigos de la infancia? Claro, claro, y tengo amigos allá y dices, puta, no los he visto, no sé cuánto tiempo, pero los vuelvo a ver y parece que no pasó tiempo. Ándale. Ándale. Sigue siendo, haz de cuenta que los vi hace dos semanas. Ándale. O sea, no hay. Eso es lo bonito de México, ¿no? Sí. Que empiezas las pláticas, en cuanto llegas, no te preocupes, güey. Sí. Mira, una de las cosas que cuando dijiste es México en el momento, cuando a mí me preguntaron los americanos, Cesar, ¿cómo ves tú cinco años de ahora? Sí, ya sé, no, no, pero estoy diciendo exactamente como me sentí cuando, cuando me hicieron la pregunta, ¿no? Me hicieron la pregunta, ¿cómo te ves cinco años? Tú puedes planear el futuro. Como si uno Yo soy de Sinaloa. Totalmente. No sabes si vas a vivir. Totalmente, de acuerdo. Entonces, yo nunca oí el concepto que vas a hacer cinco años de aquí para adelante. Nunca. Te puedes matar a la hora que sea. Porque vives al día. Puedes empezar una ráfaga. A ver si sobreviviste ese día. Exacto, exacto. Claro. Exacto. Entonces, para mí, es una cosa completamente nueva. Sí. Cuando oyes, dices, ¿puedes planear el futuro? Claro. Sí. Ah, pues a mí me gustaría tener un show de televisión. Ah, claro. Eso me salió, me salió del alma esa cosa. Te lo juro, cuando me hicieron la pregunta, la entrevista de Los Ángeles Times, me dice eso. Y para mí fue una cosa increíblemente, no le entendía que podías planear cinco años, que los americanos pueden planear. Five years from now, where do you see yourself? Sí, esa pregunta me la hace a mí también todo el tiempo y yo, I didn't even know that I can see myself. O sea, no, 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 eso no lo tengo porque uno, bueno, por lo menos yo he sido una actriz que vive al día, ¿no? Que no tiene una estabilidad, aunque no lo crean, no, una estabilidad económica que pueda yo decir, ah, en tres años me voy a ir a África, ah, no, no sé ni planear una vacación porque nunca, nunca me voy de vacaciones, primero nunca me voy de vacaciones, cuando me voy es porque, órale, pues órale, mañana, hay tres días, órale, vámonos y sí, se puede, ¿no? Como que siempre estoy, pero that's just me, y está bien, o sea, pero acá, claro, y por eso también los americanos tienen su onda porque son así y tienen y planean esto, planean sus cosas, no, ya, bueno, ya si les cae un rayo, pues ya ni pecs, ¿no? Es otro pedo, pero para mí eso fue una cosa que para mí fue, ahí fue, eso me dio permiso a mí, cuando me preguntaron eso, me dio el permiso de decir, pues yo quisiera tener un show de radio o un show de televisión. Bien, mira, pero también. Así, porque la gente llegaba hacia mí, estaba llegando hacia mí, yo estaba en, yo estaba en el subcentro de Los Ángeles, en el ghetto, y llegaba la gente de todos lados, Beverly Hills, Bel Air, gente con dinero, ¿no? Y llegaban perros en limusinas, sí, increíble, ¿no? Tú dices, fíjate, cuando yo estaba con la ex, la mamá de mis hijos. Ah, no, no, contaste de la novia, nos quedamos como a medio, como que se hizo güey, se hizo medio güey con la novia. Mira, te dejo de decirte la primera, porque nomás he tenido tres viejas, no me chingues, no, no, soy el peor, en mi chat soy el peor de todos, porque nomás he tenido tres, no, cuatro, la que, la que, mi novia, las de la secundaria y la preparatoria, la mamá de mis hijos, la novia que quiere ser artista, y luego la chef, y ahí, hasta ahí. Muy bien, señor. No, no, qué bien. Muy bien, señorito. Es la cuestión de manada, olvídate. Me parece que, papá, muy bien, joven, me parece muy bien. Fíjate, yo soy pingüino, pingüino, no soy perro. Muy bien. Pingüino, me encanta. Pingüino, pingüino, me quedo con una y ahí quedo, ¿no? Ahí quedo, ahí quedo, es increíble. Está bien la chef, ¿no? Está muy, muy riquete bien, entonces sacaste la lotería, pero ella también. Sí, no, la verdad. Ella también. Ella también. Me encanta la pareja. Más que yo. Bueno, 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 de eso luego discutimos. Ya entramos. Como es su podcast y es su show, le vamos a decir que sí. Le vamos a decir que sí. Oye, yo necesitaba reírme. No, y necesitas, y necesitas, este, también, vamos a traer más, acá, más, este, más mexicanos, porque eso me encanta, que eres tú, me encanta que llamas a mexicanos. Sí. Y no te desentiendes, hay muchos mexicanos que lo han hecho increíble, y no nada más en Hollywood, acá, y se olvidan de, de traer a sus, a sus paisanos y a sus mexicanos, o no nada más de traer, de volver un poco a sus raíces y todo eso, y de verdad que tú lo has hecho increíble. Y me encanta que este lugar tiene mucho, mucho de mexicano, me siento súper orgullosa. Bueno, el, 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 donde hacemos la comida es México. Sí. Totalmente México. Y cuando llegas, está la banderota de México. Ah, no, bueno. Y no las, con, con planteras, ¿no? Ahí está. Bueno. Y eso, eso, para mí yo quería tener la bandera de México, la más grande que tenga. Sí. Pero, con, con las plantas, pues, las tienes que cambiar. Sí. Entonces, tienes que estar siempre, este, atendiendo a México. Y ahí dice, cultura. Sí, sí, sí. Mi cultura. Cuando yo no me siento fuerte, cuando mi espíritu está. ¿Eres romántico? Cuéntame. ¡Buf! Muy. Es que yo crecí en ese, yo, mariachito, del trío. Sí, sí, sí. No, 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 mujer, yo soy extremadamente. Pero, eh, cuando yo no me siento que mi espíritu, que mi instinto, que mi corazón, yo me voy a México. ¿Verdad? Como que de repente uno tiene que. La pasión y el coraje que México tiene. Y que llegar a, a, no sé, a cargar las pilas. Eh, para mí eso, ¿no? Cuando ya me siento que ya no, no, no puedo, ni siento que no estoy conectado, lo que sea. Sí. México. México. Sin duda. México. No, es que México le, México le han pegado fuerte, eh. México le han dado duro. Esta parte, esta parte es la parte de, yo quiero representar África. Y en el, en el futuro yo veo todo, un montón de animales, obviamente en, en estatuas, migrando a lo que, a lo que eventualmente vamos a poner ahí como un, el waterhole, es como un laguito. Oh, ¿dónde? De este lado por allá. Ok. Y como nosotros migramos para los Estados Unidos, pues quería yo hacer esa representación espiritual o instinto de lo que nosotros tuvimos que hacer para, para, para estar en los Estados Unidos. Y además que no es nada fácil, ¿no? No. Porque uno dice, ay, se fueron, y luego, ¿no? Y, 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 y de verdad, a mí me cuesta todos los días, todos los días, de verdad, amo tanto México, mis padres, mi, todo, que digo, no, no es fácil. Sí, la comida. Uf, la comida, las amistades, el, el ambiente, todo eso, y no, no es fácil, no es, no es fácil migrar. No es fácil. Oye, ¿tú crees que un día México cambiaría el liderazgo? Porque ahí, ahí empieza todo, ¿no? El liderazgo, el liderazgo, ese es la, el líder de la manada. Pues eso es lo que nos ha jodido como país, o sea, perdón por mi francés. No, no, no. Pero realmente eso es lo que nos ha jodido, porque México es uno de los países más hermosos, con más cultura, con más historia. Con más historia. Con más historia. Y somos gente buena, gente happy, ¿me entiendes? Somos bienvenimos a todo el mundo. Bienvenimos. Bienvenimos a todo el mundo, de verdad, somos, somos a toda madre los mexicanos. Lo que pasa es que hemos tenido malos líderes, que nos han llevado a ser un país de tercer mundo. Esa corrupción para mí me hace muy triste. A mí también. Muy triste por el, 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 el hecho de, de, de tener un, una madre tierra tan, tan hermosa como México, que tiene todo, ¿no? Tiene todo. Tenemos todo. No, 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 no nos, no, no nos deberían de llamar third world country, país tercermundista. No, de acuerdo. No, porque tenemos todo. Vienen a, vienen a, vienen a, a extraer todo. Totalmente. Este se llama, mira, fíjate, estamos hablando de México y, y llega el, el más trabajador de todos. Ay, guau. ¿No? Este se llama Marty. El más trabajador de todos. El más trabajador de todos. Me encanta lo que querías decir. Sí. Me encanta lo que querías decir. Los mexicanos somos trabajadores, ¿no? Sí. No, no, nadie nos gana. Los colombianos, señores, yo los amo, los colombianos, los panameños, los amo, los venezolanos, los amo, los argentinos, los amo, pero somos competitivos y no nomás en boxing. Y no, no, no. Somos trabajadores, trabajadores. Tampoco de, 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 ya luego hablamos de los deportes, pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Somos trabajadores. Somos trabajadores. No nos rajamos. No nos rajamos. O sea, es que tenemos mucha hambre. Luisito quiere que te diga la, la historia de este lugar. Bueno, esta historia. Dime. Cuando yo empecé a hacer billetes, y no, cuando yo empecé a hacer dinero, me dijeron, hey, si no quieres pagar muchos impuestos, tienes que comprar, este, casa, y no, tierra, lo que sea. Pues yo dije, pues qué bueno. Porque yo quería un lugar, porque a mí me estaban dando muchos tickets, porque yo iba mucho al Runyon Canyon a caminar, y caminaba perros sin correa. Entonces yo no, no, para mí caminar perros con correa, pues no, no es normal. No es lo tuyo, sí. No es lo mío. Sí, sí, sí. Entonces yo caminaba 40 perros sin correa, y pues me daban tickets. Entonces, pues un día yo voy a comprar una montaña para caminarlos, y esa es mi ley. Sin que me estén fregando. Exacto. Bien. Entonces, la señora que era dueña de aquí, una señora de Holanda, pues estaba muriendo de emfesima, de fumar mucho la señora. De emfesima pulmonar. Exacto. Entonces ella quería vender el lugar a una persona que quisiera el rancho como ella. Entonces llego yo, y en ese entonces, pues ya tenía el show, me conoce la señora, y me dice, a ti sí te lo vendo, para morir a gusto. Fíjate. Ay, qué lindo. De Holanda, también inmigrante la señora, y ella compró este lugar, y compró el lugar de enfrente. Ah, ¿dónde están? Sí, cuando vi... El otro lado. Sí, y también vi que hay algo de cine. Bueno, eso es el rancho de allá. Es un rancho de cine, ¿verdad? De cine. Sí, allá hacen películas. Ajá. Pero este lado, este lado, es, es, es... Sí, de perritos. De perreros. De perreros, también. Y aquí llego yo, me voy allá arriba, y veo el lugar, y dije, este lugar es mío. Ay, qué bien, César. Y la señora, pues ya después, ya no vio cuando ya lo desarrollé. Murió la señora. Oh, qué pena. Fíjate, sin que lo haya visto, cómo lo dejaste. Wow. Pero me lo, me lo dio a mí, no, no lo quería vender a nadie más. Obvio. Imagínate. Su, su casa, su todo, que tiene un amor. Y la señora, pues ella lo está viendo desde arriba. Por supuesto. Fíjate. ¿Y qué estás haciendo? No estaba, no había, aquí no había caminos, aquí no había nada, aquí nomás estaba así, la casita donde, donde comemos a, you know. Bueno, no había, no estaba el, 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 donde cocinamos ahora, pero nomás estaba un pedacito ahí, y ahí es donde ella vivía, y ahí se acabó. Wow. Vamos a conocer al rancho, que ya, llegamos a la peda. Vamos, vamos. Espérate, 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 espérate. Ay. Con puro no. Qué buen gusto tienes, qué buen gusto tienes en tequila. Con puro no, pata, nos vamos a echar un tequilazo. César, pues por algo. Nos vamos a echar un tequilazo, porque acabo de venir a trabajar, andaba salvando la vida de un perro, como siempre. Exacto. Y ahora me voy a salvar mi propia vida. Ahora salva, salva la vida de esta perra, mujer. Oye, pues nunca hablamos del artista. Ahorita no. Ah, de verdad. En el camino hablamos. Salud. Salud, salud. En honor a quien honor merece. ¿Te acuerdas de esa frase? Cómo no, honor a quien no merece. Claro. Tenemos que yo ya no tengo. Salud. Salud. Está bien, vamos. Bueno, qué buena plática, señores, con la reina. Ok, entonces, ¿qué hace un artista artista? ¿Cómo puedo saber yo que sí es artista? Puedes saber, pues depende, si es artista con A o con H de artar. Porque si soy artista, pues entonces voy a hartar a todo mundo. Pues no entiendes aparte. Voy a hartar a todo mundo. O sea, de que me hartas o de artista. A eso me refería. No, hombre, pues. Yo creo que todos, yo me identifico mucho contigo, César, porque finalmente son sueños, es creatividad, es ver cómo, cómo, cómo es mejor ser humano, cómo puedes, también tus personajes. Yo como actriz, personajes con los que no comulgo, ¿no? Que lo primero que te enseñan en, ahora sí que en la escuela de palitos uno de actuación es no juzgues a tu personaje. Entonces, porque si no, no podríamos hacer, no sé, sea killers o human traffickers que yo he hecho. O sea, sabes, entonces no puedes juzgar a los personajes. Y eso te enseña mucho también a la psique de, en general, una psicología también de seres humanos de, ¿por qué? Y meterte en esos zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque por algo, alguien es así. O sea, no puede ser nada más de la nada. O sea, traen todo un bagaje, ¿no? Y un, y para mí, el artista, por lo menos en lo que yo hago como actriz, porque no soy cantante, no soy bailarina, soy nada más actriz, es este. Nada más. Entender. No, puedes entender. La reina, la reina, la reina de reinas. No, es entender, es entender, ven. Mira, a mí no me quieren como a ti. No, pues no te conocen. No me conocen, pero me van a conocer mucho. Mira, y las pestañas ya las quisiera yo para una noche, ni las postizas que me ponen. No, creo que los artistas somos, somos gente también bien soñadoras, ¿no? Somos soñadores. Somos gente que, ven, mi amor, ven. Ven, cositas, sí, todo está bien. No, pero yo, ¿cómo puedo saber? Yo, yo, yo. Porque ya ves que en Los Ángeles todo el mundo quiere ser artista. Sí. Todo el mundo quiere ser actriz, artista. Yo, yo tuve una novia. Uy, ya vamos a regresar con las novias otra vez. Uy, déjame. Uy, que la, que la. Pues tengo la, la, la reina de reinas. La, la actriz que todo el mundo quiere. Suéltala, suéltala si quieres. ¿Seguro? Ya, ya, eso. No. No, más quítale la correa. Porque, ah, ok. Ya. Quiero ir a comer. Ven, 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 cosita. Sí. Ven. Hola, guapa. Hola, mi amor. Ok. Ya estás libre. Me siento la, la dog whisper. La cat whisper. La cat whisper. La cat whisper. ¿Viste cómo me hizo caso? Sí. No, no. Es que le paraste al, al, al momento indicado. Ok, ok. Ok. Entonces, ahora tú me tienes que dar un, ah, no, no me tienes que dar, pero me gustaría. Ajá. Que, que, que me dijeras, ¿cómo se puede saber si una persona es artista o no? Uf. Que todo el mundo quiere hacer dog whisper, ¿no? Sí, no. Pero, ah, puedes hacer dog whisper con perros de bajo, mediana o alta responsabilidad. Sí. La alta responsabilidad son los perros que te van a matar. Yo he trabajado con muchos perros que matan perros y atacan humanos. Sí, me imagino. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, ya son extremadamente agresivos. Sí. A mis hijos no los dejo trabajar todavía con esos. Ok. ¿Por qué? Porque no crecieron en un ambiente donde tienen que sobrevivir por su vida, como yo. Claro. Entonces, esa energía que yo tuve creciendo en Sinaloa, brincándome el borde, pues ellos no la pasaron. No, y es que eso te marca y eso te crea otra persona, la que tú eres. Una persona de acero. Sí. Una persona de acero, pero al mismo tiempo súper sensible, hipersensible, tal vez. Sí, pues es vida y muerte. Totalmente. Entonces, yo no quiero que mis hijos, por el hecho de que no han crecido en un lugar donde es vida y muerte, que es Sinaloa o es la frontera. Sí. Estos cabrones vivieron, nacieron acá. Claro. Entonces, no tienen esa experiencia. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, yo les digo, cabrones, les digo, agárrense medio para abajo. Sí. Hay bastantes perros que pueden rehabilitar que se ven agresivos y no tienen ustedes que exponerse a la muerte. No, ni tienen por qué, imagínate. No, hombre. Y con lo protector que tú eres de los animales, que no fueras así con tus propios hijos. Sí, obviamente. Uno de mis hijos tiene 28, el otro tiene 24 y aquí están. Y así seguirán. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso es muy latino, ¿no? Muy, muy hispano, muy mexicano. Sí. No se van. Los americanos tienen los 18. Ah, les dan una patada en el, ya sabes dónde, para que se vayan. Yo digo, guau. Yo creo que mis papás nunca quisieron que yo me fuera de su casa. Exacto. No, mi mamá nunca quería que me fuera. Ni mi papá. Y es más, si todavía me dicen, mi hijita, ¿cuándo vas a regresar? Y yo, mamá, tengo 50 años. Y todavía me sigue preguntando, ¿cuándo voy a regresar? Y me encanta, ¿sabes? O sea, yo tengo esa, también crecí en esa cultura y... Pero yo digo que el artista lo trae uno en la piel, lo trae uno en... Pues no sé ni cómo decirte, porque creo que no tiene que ver nada más con talento, fíjate. Creo que tiene que ver con... Con... Oh, no talento. No digo que no nada más talento. Claro que tiene que ver talento. Pero tiene también que ver la... Eh... La pasión que tienes. Tiene que ver... Esto que te llama acá adentro, lo que tú dices, ¿no? Estas cosas que podrás ser, a lo mejor quieres ser actor y no sé qué tal, sí, pero si no tienes la pasión, si no tienes también la disciplina, porque todo esto es disciplina, todo lo que yo veo aquí contigo, yo me acuerdo del otro día, o sea, fuiste al partido con nosotros, dijiste, me voy porque tengo que darles de comer a mis hijos, o sea, tengo que darle de comer a todos, o sea, no te quedas, no, es así, es una disciplina y eso también forma a alguien, ¿no? Claro que tiene que ver el talento, pero al final... ¿Sacrificio? ¿Sabes que a mí no me gusta la palabra sacrificio? Oh, ok, ok. Por alguna razón no me gusta la palabra sacrificio, porque yo lo hago con todo el amor del mundo, y si he dejado de estar con mis padres, o dejado de estar en momentos importantes, es porque lo he decidido yo, porque he apostado por una mejor vida, y porque esto va a traer cosas mejores, y ellos lo van a entender, o sea, no me siento que sacrifique, porque no soy la madre de Teresa de Colcuta, ni nadie en ese para sacrificarme por algo, no, lo hago porque son decisiones que yo he tomado en mi vida, y a veces la cago y a veces no, ¿me entiendes? Pero siempre ha sido con una, que es mi sueño, mi sueño y el ser actriz y hacer lo mío, y tengo gente, mi familia, que está atrás a mí también apoyándome, y que no me reclama nada, la manada, no me reclama nada. Así me pasa a mí. Eso es maravilloso, eso es todo, tener gente a tu alrededor que te apoyen, y que no te pregunten y que no te juzguen. Uf, eso es todo, la verdad que sí. Dos preguntas, el reto más grande de tu vida. ¿El reto más grande? ¿Qué te ha pasado hasta ahorita? Una obra de teatro que se llamó The Way She Spoke, que fueron seis semanas en un off-Broadway, entonces que Broadway y off-Broadway se define por la cantidad de asientos que tiene, creo que son 300 o 400 asientos, no me acuerdo, más de 300 ya es Broadway o más de 400, algo así. Entonces yo estuve off-Broadway en un teatro de abolengo, ahí en Nueva York, y haciendo un monólogo donde interpretaba yo 14 personajes, en inglés completamente, pero hablando de mi país, de un tema dificilísimo, que son las muertas de Juárez. Entonces ha sido, mira, yo cada vez que me acuerdo de eso tengo una sensación en mi cuerpo porque es tan fuerte la energía que son, imagínate pues las muertas de Juárez, que son décadas de que nadie sabe nada, o sabe nada. Entonces ha sido para mí fue, o quieres saber. Entonces para mí eso ha sido el reto más grande, después la sufrí mucho, la sufrí mucho, yo amo el teatro, el teatro lo conozco desde muy pequeña, no nomás con mi papá, yo hice muchísimo teatro y me ha dado tanto, le debo tanto al teatro y en esta última ocasión lo sufrí tanto que yo siento que ningún actor o actriz tiene que pasar por tanto sufrimiento para llegar, pero para mí fue estar en otro idioma, ya la mente es diferente, que no es mi idioma madre, el inglés, sé el idioma, pero sabes, entonces para memorizar, para todo, me cambiaban los diálogos todos los días, hasta el último día en que yo estrené, me cambiaron los diálogos, no diálogos, porque no son diálogos, porque no el texto, porque no estaba yo actuando con nadie, era yo sola, entonces este, fue, ha sido lo más grande que yo he hecho y creo que ni siquiera nadie sabe, pero, y luego me nominaron para tres de los mejores premios en Broadway y fue para mí, así que yo creo que empecé a disfrutar la obra de teatro a la cuarta, quinta semana y fueron seis, entonces fue algo muy, muy duro, pero una experiencia que nunca se me va a ir, porque para mí eso es el crossover, para mí el crossover es una reina del sur, batiendo récord acá en Estados Unidos, hablado en mi idioma, para mí es estar en, es estar, es estar en una obra de teatro, en Broadway, off Broadway, aunque se ha hablado en inglés, pero hablando de mi país, eso se me hace a mí el crossover y por eso me siento una mujer muy, o sea, suertuda y muy honrada. No, ¿qué le dirías a las siguientes generaciones? Prepárense, prepárense, porque, ¿sabes qué? Eso, eso es todo, cuando tú llegas a un lugar y estás preparado con lo que tienes, estás, no hay nadie que, que te diga nada, ¿sabes? Prepárense, porque, no todo está en el telefonito, no todo está en las redes sociales, hay que salir, y ¿sabes qué? Tener contacto con la naturaleza, así como lo estás teniendo tú ahorita y yo contigo, siento que luego ya los, las nuevas generaciones no salen y no ven, porque están muy preocupados por el teléfono. Ajá. Y, y la vida es esto, la vida es esto, o sea, ve nada más que belleza, esto, los animales, el conectar, el, eso no te lo da esta cosa, eso no te lo da esta cosa, César, de verdad que no, ya sé, y entiendo, es una cosa, que hoy en día necesitamos, que la, ajá, imagínate como actores, ahora ya te contratan si tienes followers o no, es una cosa horrible, wow, es tristísimo, es tristísimo, pero es así, aunque no tengas talento, aunque tengas followers, si tienes followers, entonces, es este, muy triste, pero es algo necesario, que está bien, pero que yo lo use a él, no él a mí, es la gran diferencia, nosotros usamos la tecnología, no la tecnología a nosotros, entonces, para mí es eso, prepárense, las nuevas generaciones, prepárense, y si no tienen la disciplina, y si no tienen, esa vocación, vocación era la palabra que te decía hace rato, vocación, déjenle el campo a personas que sí lo tengan, mira, mira, cómo te están lamiendo, este es el mohari, el mohari, bueno, México, gracias, Latinoamérica, gracias, todo el mundo, salud, no tengo mi tequilita, pero, ya lo traigo, yo lo traigo por dentro, gracias por invitarme aquí, no, siempre, es un regalo, esta es tu montaña, gracias, normalmente decimos, esta es tu casa, pero esta es tu montaña, gracias, es un regalo, es un regalo estar aquí, gracias, muchas gracias por escuchar el podcast, espero los haya conectado, comunicado y relacionado a lo más natural, simple y profundo de nosotros mismos, les mando mucha salud, les mando mucha felicidad, mucho amor y mucha creatividad, los quiero mucho, soy César Millán.